Yo soy Hilda Hernández Rivera, mi hijo es César Manuel González Hernández, uno de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. En este 10 de mayo quiero mandarles un fuerte abrazo de parte de las 43 familias de Ayotzinapa, a todas las mamacitas que también tienen hijos desaparecidos. Que sepan que nosotros estamos también con ellos y que nuestro dolor es lo que nos une, que sigamos adelante y luchando. Y un fuerte abrazo que sabemos que no va a ser muy feliz, pero nosotros estamos unidos con ustedes en este momento. Gracias.